¡Hola! ¿Qué tal amigos de Salud y Alternativas? Súper contentos y muy emocionados de la aventura a las que lo vamos a llevar hoy. Estamos desde Fossiland, en Patarrai, para que nos explique qué es Fossiland tenemos a Mia. Mia, gracias por acompañarnos, contanos que es Fossiland. Es un parque tema aventura, de aventuras con sentido. Y vamos a ver entonces acá, vemos por ahí fósiles, como su nombre lo dice, contanos un poquito. Costa Rica está abajo del mar y se han encontrado dientes de megalodonte. Bueno, y eso es lo que vamos a aprender a lo largo de este gran recorrido, ¿nos acompaña así? Sí. Bueno, y usted acompáñenos porque hoy tenemos un programa especial en el marco del Día Internacional de la Salud, le vamos a llevar un reportaje para que usted se mantenga lejos de las enfermedades. Efraín López más adelante nos lo va a presentar, pero tenemos muchísimo más información que compartir con usted. Veamos. Hoy en Salud y Alternativas, en el marco del Día Internacional de la Salud, prácticos consejos para mantener un estilo de vida saludable y lejos de las enfermedades. ¿Quiénes padecen con mayor frecuencia de cicatrices que loides y que las ocasiona? Y le contamos cuáles son las principales causas que provocan los juanetes. Si padece de lumbalgia, una rutina de ejercicios especial para usted. Con esto y más, iniciamos Salud y Alternativas. Bueno, y antes de irnos a nuestra primera pausa comercial, ¿qué le parece a usted si desde ya empezamos a participar para que se me vengan para Fossiland? Aventuras con sentido y puedan disfrutar de todo este paraíso natural. Lo único que tienen que hacer es llamar a los números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando tres entradas dobles para que se me venga para acá. Y por supuesto, por parte de Salud y Alternativas le vamos a obsequiar el producto natural y en este caso sería un trip pack de balance. Bueno, ya están preparando a mía, ella se va a tirar de esta caída libre a usted, al igual que ella lo puede disfrutar. Increíble la adrenalina que puede usted vivir acá y ya lo sabe. Bueno, y en este caso también nosotros pues continuamos con muchísima más información en el Día Internacional de la Salud. Nosotros tenemos mucha información para que usted se mantenga alejado de esos problemas que puede tener. Así que ya lo sabe, no se vaya, nosotros continuamos con más y esto es Salud y Alternativas. Articulaciones más fuertes. Con la mejor combinación glucosamina, colágeno y vitamina C. Glucose logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucose, muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y Alternativas le da las cápsulas del día. Los huesos humanos son tan fuertes como el granito. Un pedazo de hueso del tamaño de una caja de fósforos puede soportar hasta 9 toneladas de peso. Nosotros seguimos en Fossiland y si usted es medio nervioso o le dan miedo a las alturas, no le recomiendo este puente colgante, no porque sea inseguro, para nada, súper seguro. Lo que pasa es que sí se mueve bastante y eso solo para valientes. Hablando de valientes, la mejor medicina es la prevención definitivamente y eso es de valientes, por supuesto que sí. Y resulta que nuestro país invierte cerca del 8% del Producto Interno Bruto en la atención de enfermedades que precisamente se pueden prevenir. Hoy en Salud y Alternativas en el marco del Día Internacional de la Salud queremos darle a ustedes algunos consejos para que se mantengan lejos de doctores, de hospitales y mejore su estilo y su calidad de vida. Vamos a ver. Los problemas cardíacos, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son las 5 enfermedades responsables del 65% de las muertes en el mundo. Hace 10 años, por ejemplo, la mortalidad por enfermedades crónicas ascendía a 36 millones de personas en un solo año, la mitad eran mujeres y un 30% eran menores de 60 años. Después de cierta edad ya los chequeos son periódicos, generalmente son anuales. Entonces, como por ejemplo, el hombre a partir de los 35 años ya debe tener en cuenta que tiene que tener un chequeo anual a pesar de que no tenga ninguna enfermedad, como por ejemplo lo que es el antígeno prostático y el tacto rectal. Con la existencia de tantas enfermedades nuevas que hay, entonces la idea de los controles, de los chequeos médicos es hacer una captación de manera preventiva. Las causas más comunes que provocan las enfermedades crónicas son Consumir alimentos procesados y llenos de preservantes. La inactividad física, 30 minutos de ejercicios al día es suficiente. El consumo de tabaco no solo afecta al que lo consume, sino al que lo rodea. Los tratamientos indicados por el médico, por ejemplo, para tratar problemas cardiovasculares como la hipertensión, se deben de tomar en la frecuencia y en la dosis indicada por el médico. Esto de forma permanente, a no ser que él decida omitir un medicamento o disminuir o aumentar la dosis. Cifras que deben desaparecer. 4.9 millones de personas mueren por fumar. 2.6 millones de personas fallecen como consecuencia del sobrepeso u obesidad. 4.4 millones de decesos son por niveles de colesterol totalmente elevados. Y 7.1 millones de personas mueren por presión alta. También existen otros tipos de enfermedades que ahora en la población son muy comunes. La hipertensión, el diabetes, los problemas del perfil de lípidos, hipercolesterolemia, todas esas cosas. Todo eso también es importante porque ya van generando problemas, por ejemplo la aterosclerosis. Entonces el paciente puede llegar incluso a evolucionar a un infarto o tienen algún tipo de trastorno en el ritmo del corazón o algo así. Todas esas cosas se pueden medir desde un chequeo médico. Para reducir todas estas cifras de enfermedades y tener mejores estadísticas de salud debe hacer cambios inmediatos en su vida. Dentro de los estilos de vida están hacer ejercicio, la dieta sana y eliminar diferentes comidas que pueden ser perjudiciales para el paciente en ese caso. Por azúcares en diabéticos, grasas o carnes altas en grasa para lo que son los hipertensos. Casi siempre todo conduce dependiendo del diagnóstico que se esté haciendo con el paciente o de los factores hereditarios que tenga. No olvide la recomendación del especialista. Visite a su médico de confianza y someta exámenes médicos por lo menos una vez al año. Bueno y desde el abismo oscuro nos vamos a despegar unos segunditos de usted pero no se vaya porque seguimos con más del programa. Ya sabe participar para que se me venga acá a Fossiland, aventuras con sentido, tres entradas dobles. Lo único que tiene que hacer es llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. También nosotros le vamos a obsequiar un tripac de balance. Sencillo, fácil, empiece a participar. Y bueno, ¿por qué es que los latinos somos más propensos a padecer de cicatrices o a tener cicatrices que loides? Después de la pausa esta información, no se vaya, ya volvemos. ¿Inflamación y dolor? Regenérese ya con cloruro de magnesio. Desinflama, alivia los problemas de fibromialgia, actúa sobre el nervio asiático, la artritis y mejora su actividad física. Cloruro de magnesio, el alivio que esperabas y lo mejor de una forma natural. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Bueno, Fran, yo también tengo la misma duda que vos y para eso nos trajimos a Efraín López. ¿Cómo es eso que los latinos tendemos a padecer más de cicatrices que loides? Claro, y no solamente los latinos, también los asiáticos. Incluso hay otro dato interesante y es que las cicatrices que loides se dan más en personas menores de 30. Incluso hay áreas específicas en el cuerpo donde proliferan más. ¿Quieres saber cuáles son? Te damos la siguiente nota. Verba presenta la sección Salud. Ser latino es una condición fuerte para tener una cicatriz que loide, pero existen otras causas que usted debe saber. Por ejemplo, las personas menores de 30, las embarazadas, adolescentes en la pubertad y con antecedentes de que loides también podrían sufrir este tipo de cicatriz. Todo lo que es defectos de cicatrización, vamos a meter lo que son las cicatrices que loides o las cicatrices hipertróficas. Y estas se caracterizan por hacer un crecimiento desorganizado de unas células especiales que se llaman fibroblastos. Los fibroblastos son los que se encargan de cuando nosotros hacemos una pérdida de continuidad de la piel, ya sea accidentalmente o bajo con alguna programación como es una cirugía, entonces hacemos una pérdida continuidad de la piel, hacemos la herida y entonces posterior a esto realizamos lo que son los puntos de sutura. Entonces acá nuestros fibroblastos se van encargando de hacer un entramado. Preste atención a las características de las cicatrices que loides. Estas aparecen y crecen lentamente. Pueden pasar de tres meses hasta un año antes de que vean los primeros signos de un que loide. Comienzan con una cicatriz rosa, roja o púrpura elevada. El color tiende a oscurecerse con el tiempo, por lo general termina siendo más oscuro que la piel de la persona con el borde más oscuro que el centro. Se sienten diferente a la piel sincurdante, algunos que loides se sienten suaves y pastosos, otros son duros y gomosos. Causan dolor, picazón o sensibilidad. Cuando están creciendo, algunos que loides pueden causar comezón, sensibilidad o dolor al tacto. Estos síntomas generalmente se tienen una vez que los que loides dejan de crecer. Está el factor genético, donde hay ciertas pieles que ya uno ve que tienen un tipo de remodelado distinto, pero esto va acorde a diversas características. Como así son diversas enfermedades, por ejemplo, hay linajes familiares que son más propensos a hipertensión, que son más propensos a otros tipos de enfermedades. Entonces, igual sucede con las cicatrices hipertróficas y queloides. Si bien es cierto, ellas no son la misma, porque las cicatrices hipertróficas se caracterizan por hacer un crecimiento más organizado. En cambio, las cicatrices de queloides es un crecimiento más desorganizado, más, por decirlo así, irregular. La picadura de zancudos, raspones, cirugías, cortes y heridas punzantes, cualquiera de estas podría terminar con una cicatriz de este tipo. Si usted tiene indicios de queloides, consulte con el dermatólogo por si debe realizarse alguna cirugía u otro tratamiento que involucre intervenir su piel. Usted sabe que en Salud Alternativa siempre tenemos esas opciones ideales para que usted tenga una mejor calidad de vida. Bueno, vamos a ampliar más sobre el tema de cicatrices que lo dice. A mi lado tengo a nuestro compañero Don Néstor Xocha. ¿Cómo está Don Néstor? Efraín, un gusto estar en este hermoso lugar y hablar de algo tan interesante como son las cicatrices, ¿cierto? Claro, principalmente porque son parte de la estética tal vez, de la vanidad de lo que muchas personas quisieran obtener, ¿verdad? Obviamente una cicatriz. Hoy vamos a hablar de dos productos, crema Dermatix y gota de traguá, ¿verdad? ¿Qué nos podría decir usted de estos dos productos, maravillosos productos naturales que tenemos, obviamente distribuidos por Merva, de FitoSalud y Natural Life? Sí, creo que hoy ninguno de nosotros nos escapamos de golpearnos, de tener cicatrices. Cuando uno se peluquea dice que se le ve la infancia, ¿cierto? Porque muchas veces siempre tenemos accidentes, siempre tenemos un afecto. La naturaleza ha previsto este maravilloso conocido como targuá. Leche de targuá le conocen también. Y él lo que hace es una astringente, él ayuda a que los tejidos se cierren más rápido. Eso le da una capacidad como de una costra artificial, como un grano artificial para que pueda cerrar y no que se forme esa sobrecapa que a la final viene a ser una cicatriz que vamos a ver más abultada de lo normal. Don Néstor, usted nos está hablando ahora de los ingredientes de esta maravillosa crema y específicamente, ¿cuáles son los ingredientes en que nos pueden ayudar en la piel? Ok, la flor de la canéndula. Recordemos que la canéndula es una planta que contiene virtudes para evitar el cáncer. Es bactericida, ayuda a cicatrizar mucho. El sistema inmunológico trata de proteger siempre nuestro cuerpo, entonces trata de cubrirlo más rápido para que no entren virus ni bacterias. Entre más rápido lo cubra, mucho mejor. Va a ser menos riesgo que el que se penetre en nuestro cuerpo algún tipo de anticuerpo, algún tipo de bacteria. Entonces, esto va a ayudarle. La canéndula junto con la aloe vera va a permitir que cicatrice mucho más rápido, va a facilitar su cicatrización y va a ser menos breve tiempo. Ok, Don Néstor, y en el caso de la crema específicamente, ¿cuál es su recomendación de aplicación? Si una persona se opera, por ejemplo, se ve mucho que se da en los hombros, se da mucho en las áreas donde recién se han operado las personas, tal vez, ¿cuál es esa recomendación previa, después, durante? ¿Cuál es lo que usted recomienda en este caso? Bueno, normalmente ya cuando la persona se puede lavar por sí misma, cuando recibe alguna operación, le recomendaría que usara tanto el tarwa como usara la crema. Esta crema le va a ayudar a que cicatrice más rápido, va a acelerar el proceso natural, es como darle una mano a la naturaleza. La naturaleza nos ayuda justamente al aloe vera y esta flor va a permitir que nuestro cuerpo cicatrice más rápido. Entonces, la recomendación, después de que ya la persona se está lavando por sí misma, ya la cicatriz calcula más o menos unos 7 días después de cualquier operación, ahí ya va, se le han retirado los puntos y todo, entonces ahí puede comenzar a colocársela más rápido. Una pregunta muy importante, ¿dónde podemos encontrar estos productos, Don Héctor? Ok, lo encontramos en su microbiótico favorita o en las farmacias y en muchos supermercados y en todo el país. Y también le recuerdo de nuestras plataformas, ahí está nuestra página web, saludalternativas.com, incluso nuestras redes sociales. Después de la pausa le tenemos otro tema de salud. ¿Usted sabía cuáles son las causas específicas de los juanetes? ¿Usted sabe, Don Héctor? Tiene que mucho ver con el calzado en nuestro cuerpo. Pues yo le cuento también que tiene que ver con el calzado que nosotros usamos. Más detalles de esto se los tenemos después de la pausa. Oye, oye, ¿quieres que hablen bien de ti? Nueva línea de suplementos Balance, una nueva forma de verse y sentirse bien de una manera inteligente. For Balance, Natural Balance, Balance Tea. Pruébalo ya y que sigan hablando bien de ti. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Salud y alternativas. Le da las cápsulas del día. ¿Sabía que el mar se va comiendo el terreno? Las olas van desgastando la roca blanda formando bahías, mientras que la roca dura de los lados forma cabos. Por ejemplo, la costa del noreste de Inglaterra se ha desgastado unos 5 kilómetros en los últimos 2.000 años. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, y como pueden ver, yo sigo sumando experiencias acá con sentido en Fossiland. Y ahorita vamos a hacer un poquitito de rapel. Pero bueno, si usted quiere disfrutar esto, al igual que yo, solamente tiene que llamar a esos números que están en pantalla y darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. También va a llevarse un tripac de Balance para que usted conozca el producto natural. Yo tengo miedillo, pero no, la verdad es que se ve bonito esto. Bueno, nosotros seguimos con más información. Y en este caso, 4 razones por las cuales usted puede padecer de juanetes. Pues mi compañera Paula Brenes tiene esta información. Yo los dejo, vamos con ella. Bueno, y ahora sí, los desórdenes neuromusculares, la forma en que caminamos o hasta el tipo de calzado que usamos nos pueden provocar juanetes. El periodista Efraín López nos preparó el siguiente reportaje al respecto. Los juanetes son una deformación en los pies que afecta en su mayoría a las mujeres mayores de 50 años. Pero aunque usted no tenga esa edad, hay algunas causas que lo harían ser parte de la lista. Por ejemplo, los zapatos que usa, la herencia y hasta la forma de caminar. El calzado, más que todo, a nivel de lo que es podología, hablamos que lo ideal es que el niño cuando ya aprende a caminar, use su calzado. No desde que nace, ¿verdad? Que vemos que le ponen medias y zapatitos porque le pueden ir afectando lo que es su pie. El niño nace con un pie plano, por así decirlo. Y conforme se va desarrollando, va formando los arcos. Entonces, lo ideal es que el niño use zapatos hasta que ya sabe caminar. Las personas que presentan juanetes por herencia lo padecen incluso desde la adolescencia. El calzado es otro de tantos agentes externos que usted podría considerar para evitarlos. El calzado inadecuado, más que todo, es porque tiene una punta muy estrecha. Entonces, va a hacer que los deditos del pie se doblen, haciendo que este dedo, que es donde normalmente se ve el juanete, aunque también existe el juanete de quinto dedo, caiga sobre los otros, deformándolos y haciendo la prominencia ósea más expuesta a lo que es el roce con el calzado, generando así también los dedos en garro y deformaciones también como lo son los callos. Pero si usted ya padece de esta condición, le damos soluciones para que evite que su hueso se deforme más. Dentro de los tratamientos conservadores, para lo que es el juanete, tenemos varios protectores, más que todo de silicón o de gel. Este, por ejemplo, es un separador que va a ayudar para que el dedo no se nos desvíe y caiga sobre los otros cuatro dedos. Entonces, se coloca en el primer espacio interdigital, haciendo que cuando el zapato esté puesto y se sienta estrecho, si es una puntera puntiaguda como las que les mostré, el dedo no se vaya a desviar. Este es otro protector que se puede usar en el día. Lo que se hace es colocarlo como un anillo en el dedo gordo y él va a caer con una protección en la prominencia ósea. Como es de gel, entonces la fricción y el choque se lo va a llevar lo que es el protector y no meramente lo que es el hueso. Este que tenemos acá es un estilo de protector nocturno. Los protectores nocturnos van a tener como una base de metal que va a ser obviamente rígida para ayudar a alinear lo que es el primer dedo. Entonces, en este caso lo colocamos con la parte de dureza o rígida a nivel de lo que es la prominencia ósea. Lo vamos a colocar, este iría alrededor del empeine. Y esto lo que ayuda a nivel de la noche es alinear al primer dedo en su posición normal. Y aunque usted no lo crea, otra de las causas de los juanetes son las heridas en el pie, desórdenes neuromusculares o deformidades congénitas. Quienes tienen pie plano o arcos del pie bajo son también propensos a desarrollar este problema, al igual que los pacientes con artritis o con enfermedades inflamatorias de las articulaciones. Bueno, y entonces, como siempre, nosotros traemos soluciones que de verdad funcionan y para mí es un gusto siempre entrevistarlo a usted, don Néstor, porque siempre nos trae buenas noticias. Para mí es un gusto también estar contigo, Pau. Bueno, cuéntenos, cloruro de magnesio. Estábamos hablando de los juanetes y todos esos incómodos problemas que nos generan dolencias por una u otra razón. Y el cloruro de magnesio es, como decían las señoras de antes, la pomada canaria. Es una necesidad hoy en día. El cloruro de magnesio hace falta en nuestro cuerpo en gran cantidad. Usada externamente tiene aplicaciones excelentes, el cuerpo lo absorbe fácilmente, nosotros vamos a sentir el efecto de él, como el cuerpo lo absorbe y como realmente sentimos alivio. Con un calorcito suave vamos recibiendo un gran alivio y va a permitir que nuestro cuerpo se restable más rápido. ¿Por qué? ¿Cómo es que actúa propiamente en nuestro cuerpo? El cloruro de magnesio lo que hace es, digamos, canalizar el calcio, evitar las calcificaciones, evitar la tensión muscular y le va a permitir que el cloruro de magnesio va a ayudarle a relajar, fortalecer el músculo y entra hasta el cartílago. Entonces, lo importante es que va a penetrar hasta los cartílagos, permitiendo mejor flexibilidad. Ahora que usted mencionaba eso, don Néstor, imagino que es mucho mejor utilizarlo en la noche o se puede utilizar en cualquier momento del día. Bueno, puede utilizarlo cuando vaya a deporte o cuando regresa a hacer deporte, para acostarse, para recuperarse, sería lo mejor, ¿no? ¿Cada cuánto es necesaria la aplicación del gel de cloruro de magnesio para poder nosotros ver un avance o un cambio? Bueno, se recomienda que por lo menos lo use unas tres veces, digamos, si usted tiene una aflicción, tiene dolor o tiene alguna molestia, lo puse unas tres veces por día, pero usted en el mismo día va a sentir el efecto, no necesita mucho tiempo para sentir lo agradable y lo saludable que es. Entonces, ¿quiénes lo pueden utilizar? Como es de uso externo, se le recomienda a personas adultas, personas mayores, jóvenes que partican en algún deporte o algo, pero realmente no hay restricción, ¿no? Bueno, importante también mencionar, don Néstor, un detalle que tal vez mucha gente dice, no, no me lo voy a poner porque es grasoso y queda oliendo y que tal cosa, pero en realidad tiene un aroma bastante agradable y no es grasoso, lo absorbe, como bien lo decía usted, rápidamente. Sí, la ventaja que tiene es que es fácil de aplicar, es agradable, se siente el efecto cuando uno lo recibe y el efecto del cloruro de magnesio nosotros lo vamos a sentir físicamente y rápidamente. Se siente el alivio entonces garantizado, se lo digo porque yo lo utilizo, entonces ahí doy mi testimonio personal. Don Néstor, cuéntenos a dónde lo podemos conseguir. Bueno, lo conseguimos en su macrobiótica favorita o en las farmacias y los supermercados en todo el país. Bien, genial, muchísimas gracias, don Néstor. ¿Sabía usted que hay ejercicios especiales para las personas que sufren de lumbalgias? Sí, hay muchos ejercicios que nos fortalece principalmente nuestra espalda, la columna vertebral, la posición que tengamos, el ejercicio es indispensable para esto. Y es precisamente lo que Franklin Chinchilla nos va a contar después de la pausa. Ya venimos. Articulaciones más fuertes Con la mejor combinación glucosamina, colágeno y vitamina C, Glucos C logra la combinación perfecta para darle más elasticidad y fortaleza a sus articulaciones. Regenera ligamentos, previene la osteoporosis y coadyuva en el tratamiento de la artritis. Glucos C, muévase con total libertad. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Gracias por continuar con nosotros y pues nosotros queremos también invitarle para que usted empiece a participar. Yo quiero convencer a Paula para ver si hace algo conmigo aquí en Fossiland. Ya sabe, lo único que tiene que hacer es llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Pero Pau, tres entradas dobles acá a Fossiland, aventuras con sentido. Así es y bueno, de hecho aquí hay nuestra espalda, esto es parte del campo de paintball que usted va a poder disfrutar si se gana ese premiesazo que le estamos dando hoy en el programa. Pero bueno, Franklin, aprovechemos y quédate por acá porque yo quiero saber cómo es eso, quién no ha padecido una lumbalgia en alguna vez, en algún momento de su vida, pero eso no es excusa para no más bien ejercitarse y hoy nos trae una rutina especial. Así es Pau, porque también digamos en este caso mantenerse sedentario por el trabajo, alguna limitación física, usted empieza a parecer dolores de espalda y también lumbares. Nosotros pues nos dimos a la tarea de ir con un especialista que nos dé una rutina práctica que usted pueda hacer en su casa para aliviar estas molestias. Vamos a verla. Merva presenta la sección ejercicio. Hola, mi nombre es José Luis. Hoy en Salud y Arte Nativa les traemos una nota bastante eficiente para todas las personas que tengan problemas de espalda, ya sea por el trabajo o por alguna enfermedad asociada. Vamos a hablar un poquito de lo que es la lumbalgia y cómo aliviar toda la sensación y todo el malestar en general. Para la demostración de los ejercicios contamos con la compañía Doña Lorraine. En primer lugar, vamos a poner las manos completamente apoyadas, los brazos estirados y desde esta posición simplemente elevando la escápula, permitiendo que se relaje y se estire toda la zona o toda la parte alta de la espalda. Luego descender completamente, bajar tanto como sea posible, aliviando un poquito lo que es la parte media y parte baja de la espalda. En el caso de este ejercicio, un segundo de pausa arriba, luego al descender, tomar el tiempo para hacer un segundo de pausa. Podemos repetir 10 veces el movimiento, hacer un descanso máximo de un minuto durante 4 series. Para el segundo movimiento, a partir de esta posición, lo importante es levantar un brazo y una pierna de forma contraria, manteniendo el equilibrio. Puede imaginar que lo están jalando, estirar tanto como sea posible, regresar a la posición inicial y luego alternar con los otros dos miembros. Acá es importante poder estirar toda la parte alta y baja de la espalda, realizarlo con una pierna, con un brazo, va a contar como una repetición. Regresamos a la posición inicial, vamos con el otro lado, ahí estaríamos ejecutando dos repeticiones. Podemos trabajar 4 series de 12, siempre procurando un descanso máximo de un minuto. Bien, continuamos con el tercer ejercicio. En esta posición, recostaditos boca arriba, los pies apoyados. Vamos a levantar la cadera, tan arriba como sea posible, arqueando un poquito la espalda para poder estirar toda la parte de vértebras y toda la parte de músculos en esta zona. Luego bajamos la cadera, manteniendo la activación en el abdomen, procurando que la zona lumbar no se despegue del suelo. Podemos realizar igual 4 series de 12 repeticiones con un minuto de descanso. Finalmente, podemos realizar un estiramiento para toda la parte de la espalda, especialmente la zona lumbar, con la cual se debe aflojar al inicio. Dejamos ir el tronco hacia adelante, tan abajo como sea posible, sostener la posición y controlar la respiración. Puede realizar 10 respiraciones profundas y siempre, en el momento que bota el aire, tratar de ir un poquito más hacia abajo. Si usted no llega a la punta de los pies, no hay ningún problema. Baje tanto como sea posible, inclusive puede ayudarse con algún paño o una liga. Cada vez que bota el aire, contaría como una repetición. Al llegar a 10, tomar un descanso y repetir 4 series. Esa fue la rutina de ejercicios que les trajimos el día de hoy para todos los problemas de espalda, especialmente para la lumbalgia. Esperamos que les sea de bastante utilidad en la comodidad de su hogar. Y como recomendación, también tener presente el estilo de vida, el movimiento diario, realizar ejercicio a cargo de un profesional capacitado. Nos despedimos por el día de hoy y esperamos verlos dentro de poco en una nueva nota acá en Salud y Alternativas. Muchas gracias. ¡Tutumatanga! Gente, ¡viva el positivo! Aquí los esperamos en Fossiland porque está pero chivísima. Y con nosotros está nuestra presentadora. Vienen para acá compañeros, gracias. Nos abrazamos, nos queremos. Porque esta es la despedida, gracias por darnos bola. ¿Algo que nos quieras decir? Que muchísimas gracias por habernos invitado por acá y por habernos recibido también. Ustedes van a vivir una experiencia que no tienen idea de lo que nos hemos divertido, de lo que nos hemos reído. Un personaje definitivamente, ¿verdad que sí? Así es. Y si usted quiere vivir esta experiencia como nosotros, solamente tiene que llamar a esos números que están en pantalla, darnos su nombre completo, su número de cédula, de dónde nos llama y se va a llevar tres entradas dobles para venir aquí a ver Dudumatanga, con quien usted quiera y también un tripac de balance para que conozca el producto natural. Y el capitán Tula. Y bueno, por supuesto, nosotros queremos invitarlo para que se suscriba a nuestro canal de YouTube y crezcamos en esta comunidad donde usted va a poder ver todas las notas que les presentamos en el programa y por supuesto también datos importantes que le van a ayudar a mejorar su estilo de vida. Por supuesto, aparte de ese positivismo extremo que hemos tenido hoy, nos hemos divertido un montón. También les recuerdo que nuestras redes sociales, ahí estamos siempre, para atender todas sus consultas, cualquier cosa con el programa referente a los productos, incluso en nuestro sitio web saludalternativas.com, ahí vamos a estar para usted. Muchísimas gracias. Y los productos, recuerde, los puede adquirir a través también de nuestras redes sociales y de la página www.saludalternativas.com. Y desde Fósil Andajá, en Patarra, nos despedimos, capitán. Muchas gracias. ¡Tutú Matanga! ¡De veras los queremos! ¡Hasta la vista, babies! ¡Gracias!